Buenas noches, da mágico vellero. Comenzamos con lo bueno. Hey, a todos los sanzatecos en el mundo, les quiero contar de que he encontrado un tesoro, una gema. Este, les voy a presentar a uno por uno porque aquí todos son conocidos. Les presento aquí a Julia Inés Cortés. Saludame todo el barrio, por favor, amor. Bueno, saludo a la línea Nagata de Veracruz. Veracruz. Saludo a Raúl, viejita, por si algún día me ve en el frío. Me acuerdo de él cuando yo iba a comerlo de la niña Ana. Que hacía comida y de la hermana Telvina que vendía heladitos y pasaba vendiendo heladitos. ¿Te acordaste? Tienes muchos recuerdos, claro que sí, me acuerdo Inés. Unos helados deliciosos que hacía la Telvina. Delicioso, muy trabajadora, la admiraba y me veía en ella. Guau, Inés, tenés muchos recuerdos. Vuelvo contigo, dame un segundo. Ok, Will, aquí les quiero presentar a Will Paniagua. Will Paniagua, un gran amigo del barrio. Estamos en una reunión impronta. Saludos. Aquí está Mahoncho. Mahoncho, vení para acá. Con Anel Bárbaro. Un saludo aquí para... Miren quiénes están aquí. Me he encontrado con estas joyas, miren. Nada, también. Esta es la esencia del barrio Veracruz. Chico León, Will, Mahoncho, Carlos y El Osito. Y vamos a seguir. Primero voy a hacer... Vengan por aquí, a la luz, a la luz, a la luz. Ey, negro, vení para acá. Cuca, vení para acá. Esto es histórico. Me he encontrado a tanta gente de mi barrio. Bueno, estoy haciendo una vez un cometido. Lo comencé esto justamente para hacer justicia de que no aparecemos en la net personas como ustedes, personas históricas. Miren quién está aquí. ¡Otra, papá! ¡El negro Cruz! Mi brother. Vení para acá. Les quiero presentar a todos. No hay necesidad de presentarlo. Esta es historia de la música. Una gran persona que tiene una gran calidad humana. Choveván, Choveván. Un saludo para todos los salvadoreños en el mundo. Para todos en Australia, Suiza, Italia. Viejo, Lindo, España, Canadá. En El Salvador, Choveván. Exactamente. Con justicia, amor y respeto a nivel universal. Siempre es así. El saludo cordial y grande a través de la belleza de Enrique, que se encarga de mandar el mensaje propio, íntegro y folclórico de lo que es nuestro querido Sonsonate al mundo. Gracias, Choveván. Hermanos, para saludarlos, Choveván, el Sonsonate. Gracias, gracias. ¡Wow! ¡Un aplauso, señor! ¡Wow! ¡Eh, Calín, 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 Calín! Calín, Calín. Calín. Calín, este, te quiero decir esta palabra, bendito. Obviamente, obviamente... Dice la chela que le debes cinco pesos. ¿Me lo pagaste el último? Vamos, no, a mí no lo debes. ¡Ey, bendito! ¡Ey, bendito! ¡Ey, Carlos! ¡Ey, la pedo, ECO! ¡La loca, Elia! ¡Ey, muchachos! ¿Saben qué? Que Carlos, Carlos tuvo una gran responsabilidad, lo cual era llenar los zapatos de su hermano. Obviamente, eso es casi imposible, pero, 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 Calín hizo una gran labor, no solamente musical, más social. Acuérdense de que él también atendía a la señorita allá abajo. ¡Ah! Es que Carlos, un saludo, por favor, a todas las mujeres que andaste llorando allá. ¡Ey, la vuelta, primero! Un saludo muy especial para toda la gente de Sonsonate y del mundo únicos que hemos sido y vamos a hacer siempre lo mejor de Sonsonate. Ya que estamos con toda la eminencia de allá del barrio Veracruz, somos únicos en todo El Salvador y parte del mundo. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Ey, ¿saben qué? Muchos tal vez no se recuerdan de este bendito, se acuerdan de él. ¡Oh! 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 ¡Vení para acá, bendita! ¡Vení para acá! Acabo de salir, acabo de salir de Mariona. Hermano, ¿nos puedes dar un saludo? ¿Sabes qué? Usted veniste bien joven para este país, pero el barrio no te ha olvidado. Obviamente, la gallina... Obviamente, la gallina de Don Chico todavía te espera. Los mach考os mandaron a gustar. La gallina de la 스트�anía concha de la celva. ¡Dámenle un saludo, Kuka, a todos! A Sonsonate. Saludes a Australia. A la square y a todos los que se encuentren. España, Italia, Francia. Bienvenidos, acuérdense que aquí en Los Ángeles los estamos extrañando a cada uno de ellos Pasaron por aquí como escala y se fueron para otro lado, pero siempre están en sus corazones Gracias, brother El barrio Veracruz, por lo menos en Zazapán All right Hey, Mahoncho, venid para acá, bendito ¡Ah, te toques, man! Hey, Roberto Para que se acuerden del curtido y la rica pupusina Hey, Robert, años de no verte, Roberto, wow Wow, es increíble Estoy feliz, fíjate Yo también, hermano Se me está de corazón de felicidad Un saludo Un saludo con mucho cariño de parte de todos para el barrio Veracruz en especial Ahí nacimos, mi hermano, ahí dejamos nuestros ombligos ¿Verdad que sí, Robert? ¿Te acordás cuando jugábamos en la calle y todo eso? ¿Verdad que sí? Allá en el mesón, este, ¿cómo es llamado? Ananía Ananía Un saludo a todos los papeles, ¿verdad? De Sonsonate ¿Ya? ¿Quién se lo dio a mí? No, de Sonsonate Ah, de Sonsonate Un saludo a todos los amigos, ustedes como pareja Muchas gracias, es para mí un placer estar saludando a todos mis amigos en Sonsonate Estuve felizmente viviendo por nueve años en Sonsonate Ya tienen los amigos en Sonsonate Un saludo a todos los amigos en Sonsonate Ya tienen mis amigos en Sonsonate ¿Dónde no? En Sonsonate En Sonsonate ¿Dónde no? En Sonsonate ¿Dónde no? En Sonsonate ¿Hay alguna persona que realmente usted se quiera recordar de que no la ha visto en tanto tiempo y que usted le quiera enviar un saludo? Oye, al momento. Tengo un amigo que se llama Víctor Arias. Él fue mi compañero en la Universidad de la Uso. Con mucho cariño. Donde quiera que él se encuentre. Donde quiera que él se encuentre. Ok, perfecto. Y también quiero saludar a la Tonita, a la que trabajaba en el online. Y que hacía una comida deliciosa que me encantaría verla. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Ok, muchachos. ¿Quién me falta por ahí? Un saludo muy especial a mi familia que está en Sonsonate. Me extraño mucho. Osito. Ven para acá, Osito. Ah, qué chévere. Hola. Antes que nada quiero darte las gracias por la foto que nos mandaste ahora del equipo de fútbol del Fuerte de la Cruz. Gracias, gracias. Me acordaste de algo tan bello que es mi infancia, mi juventud. Me enseñaste a un montón de gente que tenía años de no ver. Gracias, gracias. Y te quiero felicitar por esto que haces. Ajá. Comunicación con todo el mundo. Es algo que para mí te admiro mucho. Es algo que... Porque ya decíste lo hace mucho tiempo. He visto todos tus videos. Bueno, casi todos. La película. No había visto esa foto y creo que está haciendo un buen trabajo. Ok. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Obviamente veo de que tengo una buena recepción. Uno nunca piensa que... Yo lo hago para ustedes especialmente, realmente. Ey, pero aquí está el tiempo. No, pues saludos a todo el mundo. Saludos a todas las personas de Sonsonate que se encuentren en cualquier parte del mundo. Sí, bebé. Quiero decirles que mañana es la fiesta de la verbena de Sonsonate y donde quiera que estén. Vamos a comunicarnos con ustedes. Perfecto. Disfruten mucho. Hasta luego. Creo que solo me falta Chico León. ¿Chico León? ¡Ah, Chico León! ¡Chico León! ¡Ah, Chico 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 León! Una pelea. Una pequeña introducción. Son Sonsonatecos en el mundo. Todos aquellos. A cada personaje. Cada uno de ellos es un personaje. Cada uno de ellos es un fruto de amor. Cada uno de ellos. No nos podemos decir mentiras entre nosotros. Y Chico León es un chico que me vio muchachos, niños, a mí como todos ellos. Y quiero que les dejo un saludo. Recordarte de todos aquellos que no has visto. Bueno, sinceramente, seguramente, pues, gracias por esta oportunidad que me estás dando, Quique. Quiero mandarle un saludo a todos, a todos mis amigos que voy a Sonsonate. No los miro por A o B razón, ¿verdad? Pero ahora que está en esta cámara, me lo está permitiendo, un saludo, un saludo para todos ellos. Y si Dios me presta vida, pues, un día de estos vamos a ver si nos podemos ver. Ok, perfecto, gracias. Ok, muchachos. Ok, todos juntos aquí. Ok, una pregunta. ¿Dónde? ¿Quién de estos? ¿Vení para acá? ¿Quién de estos dos era el más pionero del barrio de Baracruz? ¡Ah! Ahí nos compraste a los dos. ¿Cómo, cómo? Ok. ¿Quién de estos dos peleaban por la finada de Lotti? ¿Quién de estos dos peleaban por la finada de Lotti? No, los dos peleaban por la finada de Lotti. Bendito. ¿Quién de los dos peleaban por la finada de Lotti? Ok, miren, ¿saben qué? Una bollita, una bollita. Sí, les quiero pedir, ¿saben qué? A todos, les quiero pedir un aplauso por todos aquellos que no están aquí, por todos aquellos que nos quieren, por todos aquellos que se han muerto, por todo nuestro barrio bendito. ¡Un aplauso! ¡Vámonos, Rencio! ¡Dijemos que tú lo hagas en el video! Para todos, para todos. Muchas gracias. ¡Viste para allá que nunca están aquí en el video!